Si ustedes son ahora clientes del banco y apenas paguen este crédito van a pedir oro superior para otra cosa. En el caso del emprendimiento tuyo, ya no necesitarás quizás el punto de la máquina, pero pueden tener un financiamiento para capital de trabajo, para compras de materia prima, para alguna maquinaria. Empezamos a tener una relación y eso es de verdad una señal fuerte del desarrollo y estabilización de la economía. Hoy estamos teniendo un compromiso con el Banco Bicentenario. ¿Quién ha creído en ustedes? Sin pedirle hipotecar un buen bien, sin pedirle ninguna garantía a cambio, más que simplemente postarme a mi idea, como emprendedora, como comerciante y bien con la platica, con el banco aquí, dándote la oportunidad. Bueno, representa, ante todo, tener que haber un agradecimiento por siempre, porque ningún otro banco, ninguna otra institución no lo ha querido hacer con nosotros, excepto el Banco en el Banco Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!